Este mes de noviembre ha tenido lugar en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla la quinta edición del curso de actualización en oncología de cabeza y cuello. Bajo la dirección del jefe de servicio de otorrinolaringbología, el doctor Serafín Sánchez y el jefe de sección de oncología de otorrinolaringbología, el doctor Tomás Herrero. Un curso patrocinado por la Casa Olimpus y por JJP Hospitalaria. Tras un desayuno de toma de contacto, la primera jornada se dedicó a conocer los fundamentos físicos de la luz NBI. Una nueva tecnología para el diagnóstico de lesiones neoplásicas, las aplicaciones clínicas de salud dentro de la oncología de cabeza y cuello y sobre todo el aprendizaje de los alumnos a partir de experiencias de profesionales que han utilizado más veces este tipo de... La segunda jornada de este curso fue fundamentalmente práctica. Los asistentes al curso participaron sobre pacientes reales, tanto en consulta como en quirófano, y trataron a pacientes oncológicos en diferentes situaciones clínicas. Concedieron atención prioritaria a la visualización de imágenes clínicas con la luz NBI, una tecnología novedosa de la Casa Olimpus para el diagnóstico de lesiones mucosas neoplásicas que distribuye JJP Hospitalaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!